La paso a tu día, a esta canción, cuanita bonita, que lindo es tu día, alegrando tu alma, el aire y el mar, los aires silbando, los mares cantando, todos en su honor. Felices tus días, felices tus años, besamos de todo, los que te cantamos, recuérdanos siempre, como recordamos, que te festejamos, en este tu día, que seas muy dichosa, que goces la vida, que tengas amor. Que seas muy dichosa, que goces la vida, que tengas amor, felices tus días, felices tus años, deseamos que todos, los que te cantamos, recuérdanos siempre, como recordamos, que te festejamos, en este tu día, que seas muy dichosa, que goces la vida, que tengas amor.